¡A este Peter se olvidó la llave, seguramente! ¡Muña Francesca! ¿Cómo está? ¡Nicolás no está! No, 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 si yo vengo por Fernanda Muchacho, entiende, Fernanda no quiere nada contigo No insistes y vete por donde viniste Al menos debo agradecer que no te hayas metido por su ventana No, 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 si busco a Fernanda es para darle esto No le candes otra vez, por favor A mis oídos no resiste tus canciones horrorosas Señora Francesca, por favor Mis canciones en primer lugar no son horrorosas Y en segundo lugar no las voy a cantar a nadie ¿Entonces? Vengo a devolverle esta guitarra que me regaló ¿Quién va a creer que Fernanda te regaló esa guitarra? Por favor Es verdad, Fernanda me la regaló Y no se preocupe que yo mismo se la voy a entregar en su mano ¿A dónde vas? Oye, no, 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 ven acá Ven acá Muchacho, ven acá ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Si no te vas inmediatamente, llamo a la policía No se preocupe, señora, que no demoro Fernanda, vengo a devolverte la guitarra que me regalaste ¿Tú le regalaste esa guitarra? Sí, nona ¿Y se puede saber por qué me la devuelves? Me he molestado mañana y noche para que te compre tu guitarra Y ahora me la devuelves Es que mi enamorada Andrea me regaló una Y no sabía y me gusta más la suya Malagradecido No, 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 no te resientas, no te resientas Yo sé que esta guitarra es más bonita, más cara Pero nada de eso podrá contra el amor de mi enamorada Así que lo siento mucho De verdad, te la dejo Está bien bonita Bueno, me voy Aunque, un ratito Una última tocadita, ¿eh? Ya fuiste, ya fuiste, Fernanda Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste Fernanda Ahora sí, gracias Solo te quieres burlar de mí, ¿no? No sabes qué hacer para molestarme, Joel No, 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 si no quiero pelear De verdad no sabía que Andrea me iba a regalar una guitarra Así que bueno, me voy La dejo Nos vemos, muchas gracias, Fernanda Hasta luego, ex-nona Cuidado, señorita ¡Ay, qué rabia! Me molesta día y noche para que le devuelva su guitarra Y mira lo que hace, nona ¿Te molesta que te la haya devuelto? Mejor no hay que perder tiempo hablando de gente que no vale la pena, ¿ok? Hay que dar ese tema por terminado Por muerto Sí ¿Muerto? ¿Escuché muerto? Sí ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! ¡No me digan qué! ¡Ay! ¡No me digan qué! ¡Es mi Leo! ¡Ya sabía! ¡Yo tenía ese presentimiento! ¡No puede ser! ¡Oh, bye! ¡Ah! Tendré que ir a explicarle Isabelita No es por tu Leo No es tu Leo ¡Ay, mamá! Bueno Aprender a tocar, pues, ¿no? Hazo como peces a guitarra No Ya sé Mejor voy a llamar a Mía para contarle la nueva ocurrencia de Joel González No Mejor no No es para tanto Voy a escuchar música No 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 Chau.